El doctor Víctor Alderete El doctor que ha venido exclusivamente para cantar en nuestro programa Doctor, cuando se atira el micrófono y todo, perfecto Es una campaña contra mi contra, Marcelo ¿Cómo? Una campaña contra mi contra Perfecto Yo soy inocente Judo jaja mojero Perfecto Soy inocente Qué petiso Perfecto, doctor Sí Va a cantar aquí en el show de Milomand ¿Ahí atrás canta? Sí Qué petiso Raúl Portal, parece Judo jaja, soy inocente ¿Dónde se trepó? ¿Se cree inocente, doctor? Por supuesto Perfecto, muy bien Va a cantar Nunca Me persiguen Perfecto El ex titular del PAMI Complot Perfecto, el complot dice El ex titular del PAMI Canta aquí ¿A quién saluda? ¿A quién? A mí A mí es amigo Van a venir conmigo ustedes todos Ladrones El ex titular del PAMI 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 Gracias.